Realmente ha sido una sesión solemne, creo yo, no creo que soy el único que piensa esto, de muchos sentimientos realmente encontrados, de mucho orgullo al ver a tantos ex bomberos, ex bomberas, ex jefes, ex personal administrativo, ex cuarteleros de acá. Realmente ha sido una planificación bastante amplia para poder llegar a este punto y agradecer a todos y a cada uno de los que lograron o nos permitieron que esto sea posible. Gracias por estar acá. Hoy recordamos con gran orgullo la materialización de un sueño, de un objetivo, de una idea. Un día como hoy, hace 50 años, hace medio siglo atrás en la historia de nuestro pueblo, nuestro bicentenario Cantón, un grupo de personas vieron la necesidad de crear el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, debido a varias emergencias suscitadas en aquellos momentos que incluso cobraron tanto vidas humanas como pérdidas materiales. Este grupo de personas con alto grado de vocación de servicio, como es característica en todos nosotros o todos quienes conformamos o hemos podido ser parte de esta noble institución, lograron que de acuerdo al Acuerdo Ministerial número 1534 del 6 de agosto de 1973, nazca una de las instituciones más importantes de respuesta de emergencias en nuestro Cantón. Si bien es cierto, de acuerdo a este Acuerdo Ministerial de Creación, también como la primera acta que consta del año 1977, constan los primeros jefes, primeros segundos jefes y también los secretarios tesoreros, pero se hace mención en cada una de estas y estos documentos reposan lógicamente dentro de nuestra institución. Pero sabemos también que atrás de esta idea, atrás de este objetivo, hubo muchas más personas y es un deber para nosotros reconocer ese esfuerzo que ellos realizaron para que hoy seamos la institución que somos. Es nuestro compromiso, como mencioné, reconocer a quienes en su momento, de una u otra forma, aportaron y se esforzaron para que esta entidad sea una realidad. Así es el caso, por ejemplo, de mi mayor Ángel Patiño, que hoy en día es uno de los bomberos con mayor cantidad de años de servicio en la institución. Esta tarde, como representante de esta institución, quiero agradecer y conocer a cada uno de ustedes, por haber colocado los cimientos sólidos sobre los cuales ha sido posible crecer, evolucionar hasta lo que somos hoy en día. Además, nos permitirá seguir desarrollándonos con la única finalidad de servir a Jirón, manteniendo siempre aquellos valores que nos guían día a día, como es el caso de abnegación, disciplina, honor, lealtad, superación, valentía, buscando siempre el perfeccionamiento y estar preparados para tiempos difíciles en los cuales somos la mano amiga para quienes nos necesitan y con esperanza de que todo va a mejorar.